Bienvenidos amigos y seguidores de TicFone, seguimos con las entrevistas en relación al Festival Internacional de Cine de Morelia en su versión número 19 y en esta ocasión vamos a platicar con Miguel Anaya quien es escritor y director del cortometraje animado Mi Abuela Matilde que se encuentra justo dentro de la sección de animación del festival. ¿Cómo estás Miguel? Hola, ¿qué tal? Todo bien por acá en la Ciudad de México, mucho gusto. Bienvenido a TicFone, me gustaría que nos contaras un poco acerca de este cortometraje que le cuento rápidamente a los que nos están viendo que trata sobre una pequeña historia contada en aproximadamente 10 minutos sobre una abuela y su nieta y la relación en un día normal y la visión por lo que yo alcanzo a entender de la abuela con la nieta y viceversa y cómo son mundos que a pesar de habitar un mismo espacio pues son completamente diferentes y ven de diferente perspectiva la vida y me gustaría saber cómo nace esta inquietud de plasmar digamos esta dualidad de edades. Sí, bueno, la historia está como que evolucionó a través de los años, ganó la convocatoria de producción de Incine pero varios años antes la estuve trabajando y no había quedado entonces como que la fui mejorando. Al principio me llamaba la atención como que María era la niña que quedaba sola y quería tener una mascota y la abuela no la dejaba. Y conforme fue pasando el tiempo y fui reescribiendo y viendo a los personajes creo que me interesaba más lo de la relación entre ellas, cómo la brecha generacional genera estas diferencias como bien lo comentabas. Y todavía hay una mayor urgencia de la abuela por enseñarle a María como que los pequeños oficios para que se valga por sí misma. Le enseña a pescar, a tejer canastos, a hacer tortillas. Pero la visión de la niña pues es nada más estar dibujando, divirtiéndose, etc. Entonces es ahí donde la urgencia de la abuela pues no confabula con la de la niña. Y aunque realmente son abuela y nieta y las dos tienen cosas en común, ¿no? Simplemente, claro, por ser familia, ¿no? Y también me inspiró una foto que tengo de, bueno, que encontré de mi bisabuela con un gesto ahí muy a gusto donde se ve como una niña pequeña. Entonces, imagino que era mi abuela quien sí conocí y era también como que medio gruñona, ¿no? Entonces, no es porque fueran personas malas, sino porque realmente en esos tiempos con lo de la revolución y todo esto les pegó muy duro a las haciendas y las familias salían de ahí pues muy, no tanto dolidas, sino más bien fragmentadas a veces, ¿no? Entonces, tenías que hacer cargo de toda la familia. Me gusta cómo retratas muy bien esta parte de que a veces a los adultos se les olvida que los niños son niños y que a veces las actividades del día a día que para nosotros son trabajo o cosas cotidianas, pues para ellos van a encontrarle siempre la forma divertida. Y me gustaría preguntarte tú cómo ves estas antiguas generaciones o generaciones más viejas a diferencia de las actuales, porque creo que Plasma es una historia que es una historia que está desde el punto de vista fuera de la ciudad. ¿Crees que todavía se conserva gran parte de esto, a diferencia de las ciudades donde ahora los niños, pues el día a día seguramente son los smartphones, la televisión, los servicios de streaming? Sí, ha cambiado muchísimo. Con la tecnología, las comunidades aisladas ya no lo son tanto, inclusive una vez fui a Chiapas y bueno, ahí con los lacandones me llamaba mucho la atención ver las antenas parabólicas, ¿no? Y justo era ese choque cultural de que los jóvenes ya no querían vestirse como los lacandones, ¿no? Con su vestimiento tradicional. Entonces, la historia no está totalmente basada en la actualidad, está un poquito hacia atrás, pero yo creo que sí, o sea, todavía hay comunidades donde todavía ese tipo de tradiciones, o sea, están un poquito lejos del celular, ¿no? Inclusive, bueno, una de las películas de Noche de Fuego, me parece, de Tatiana Hueso, no les puedo cantar mucho porque es trabajo de ella, pero aparece una escena increíble que es donde están todos buscando la señal del celular y todos hablan arriba del cerro, ¿no? Buscando la señal del celular, entonces es increíble, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchos lugares donde todavía están un poquito, están un poquito aislados, ¿no? Y se mantienen ese tipo de tradiciones y aparte, pues yo creo que vale la pena rescatar todo eso, ¿no? Claro. ¿En qué momento decides la técnica para transformar este cortometraje? O sea, ¿en qué momento decides que en lugar de que sea animado sea stop motion? ¿O en qué momento decides qué tipo de escenarios vas a usar? Este, a mí la animación siempre me ha gustado y sé hacer animación 3, o sea, CGI, o sea, por computadora, sé hacerla en 2D, de hecho, empecé haciendo animación 2D y también stop motion, inclusive experimentar, ¿no? Pero cuando empecé a hacer la historia, como que me llamaba mucho la atención la cuestión táctil del stop motion, ¿no? Inclusive cuando se presentó la historia original, si llegó a ser un teaser, se hizo en 3D, ¿no? Pero la sentía como lejana, como artificial, o sea, no tenía esa tactilidad del stop motion, ¿no? De sentir las cosas, inclusive para hacer también todo lo del arte, ¿no? La casita, las miniaturas, todo eso, pues se trabaja a escala, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me llamaba más la atención y que se sintieran los personajes más integrados en el entorno. No iba a ser fácil, de hecho, el stop motion es de las técnicas la más difícil, pero creo que en pantalla gana bastante. Justo a eso iba, porque el stop motion a veces es más tardado que otras técnicas de animación, pero como dice, refleja más estas texturas, esto te tiene en mayor contacto con la animación que estás realizando y quería preguntarte cuánto tiempo te llevó a hacer este cortometraje, que a veces nosotros vemos en pantalla 10 minutos y justo decimos 10 minutos bien logrados, pero no nos damos cuenta de toda la chamba que hay detrás. Sí, sí, fue un trabajo un poco difícil porque fueron tres años y medio desde que iniciamos ya la producción. Me ayudó en la producción Carolina, Carolina Pavia, para yo poderme dedicar a lo demás, pero para que se den una idea de la cuestión de la animación, trabajando ocho horas con dos animadores, podemos sacar al día, pues, más o menos como cuatro, un buen día, cuatro segundos de pantalla, ¿no? Por eso tanto el tiempo, aparte todo el tiempo que se requiere para, porque ya cuando estás animando tienes que tener todo listo, o sea, los escenarios, que si va a usar el peine, que si va a usar el cepillito, que si va a usar la canastita, o sea, todo eso ya debe estar listo, ¿no? Que todo eso es un proceso también tardado porque tiene que cuadrar muy bien toda la planeación, ¿no? Justo que las escenas se vayan haciendo conforme se va a ir grabando para que no se pierda tanto esta continuidad como días de grabación en que, digas, ¿sabes qué? Nos faltó un cepillo o nos faltó un vestuario o nos faltó un escenario porque eso dificulta y todavía atrasa más la producción, ¿no? Sí, sí, o sea, a diferencia de la ficción, aquí no rentamos foros, saldría carísimo, ¿no? O sea, inclusive las cámaras, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, una película se la avientan creo que en dos meses, ¿no? Película, un cortometraje animado, o sea, rápido, pues, un año. Entonces, pues, la renta de equipo es un poquito difícil porque no te pueden rentar la cámara por tres años, ¿no? Claro. Pero hay diferencias, ¿no? Entonces, este, es ahí donde está el... ¿En qué momento decides hacer el cortometraje mudo? Porque solo hay por ahí un par de veces donde se escucha una voz, pero fuera de eso es totalmente mudo. Sí, bueno, esto como para llegar un poquito más a otros países, a otras, o sea, como para exportar lo mexicano, porque cuando tienes diálogos como que te distrae un poquito, ¿no? Bueno, siento que en esta vez me hubiera distraído. O sea, también tengo otros con diálogos, pero siento que esta vez hubiera distraído un poquito de lo que es la imagen. Y me gusta como más el cine un poquito minimalista. Entonces, donde la imagen tiene mucho peso, no sé si es porque vengo de ser diseñador gráfico. Me cargo mucho en lo que es la imagen. La imagen. Y la fotografía nos ayudó mucho Sandra de Silva de la Torre, que ella estudió en Inglaterra fotografía, pero resulta que al hacer la tesis le ayudó a una de sus compañeras a hacer stop motion. O sea, fotografiar stop motion, que es distinto a la fotografía en ficción. Digo, igual se utilizan luces, cámaras, todo esto, pero todo escala. Entonces, varían varios factores, ¿no? Y nos ayudó muchísimo, ya que ya traía ese conocimiento, ¿no? De fotografía para stop motion. Ok. Y ahora que este cortometraje ya está dentro del Festival de Cine de Morelia, ¿dónde más te gustaría verlo? ¿Qué es lo que te gustaría que fuera el siguiente paso? Pues, de por sí, el Festival de Morelia es un gran paso. O sea, porque, digo, a pesar de que ahorita ya lleva como 10 festivales, todos han sido, la mayoría en otros países, que ahorita, pues, por lo del COVID, no puedo viajar, ¿no? Entonces, este, no he tenido esa respuesta, o sea, no he tenido el contacto con la gente, ¿no? Entonces, es la primera vez que va a tener, o sea, como que se va a proyectar y va a poder tener contacto con la gente y ver las reacciones, ver qué les gusta, qué captan, qué me dicen ellos, ¿no? Porque yo siento que la, bueno, el cine debe ser como un diálogo, ¿no? No es un monólogo. Entonces, este, por eso estoy emocionado de ir a Morelia. Va a ser la primera vez que va a ser presencial. ¿Dónde más me gustaría verlo? Pues, este, en cualquier festival que fuera presencial, ¿no? Que la gente, que la gente lo conoce. Conectar, ¿no? O sea, conectar con la, con la, con la gente, pues, para eso lo haces, ¿no? Muy bien. Eh, podrías, antes de que te haga la, la última pregunta, ¿podrías compartirnos tus redes sociales para que la gente pueda seguir tu trabajo y también seguir todo el camino de este cortometraje? Sí. Ay, déjame ponerla para, para, esa sí no la tengo muy bien. Pero estoy en Facebook. De todas maneras, hay algunos, este, algunos cortometrajes que están en línea, tanto en YouTube como en Vimeo. Lo pueden buscar como el armadillo fronterizo, o el color de mis alas, están completos. Algunos hay, hay adelantos. Y algunos, algunos otros están todavía en festivales, ¿no? Pero mis redes en Facebook. Espera. Estoy como MIG Anaya. M, Facebook, M, I, G, Anaya. Pero Instagram no, no, no tengo por, ni Twitter por, por el momento, ¿no? Pues ahí está, Facebook, MIG Anaya, para que sigan todo el trabajo de, de Miguel Anaya. Y antes de cerrar esta entrevista y de agradecerte que hayas estado con nosotros en estos minutos, me gustaría que me recomendaras o me dijeras, si tú no fueras el director del cortometraje y tú lo fuiste a ver y te lo encontraste en el Festival de Cine de Morelia, regresas con tus amigos y les dices, tienes que ver este cortometraje, ¿por qué? ¿De qué manera lo recomendarías? Pues, tiene, me la pones difícil porque, pues, de todas maneras, no me gusta hablar de mí, ¿no? Sí, supongamos que no es tuyo. ¿Cómo lo recomendarías? Tienes que ver este cortometraje porque fue una obra de mucho tiempo, en donde se ve todo el detalle, este, los escenarios, o sea, se ve que se llevaron mucho tiempo en hacer los escenarios y está muy cuidada la animación, además de que el trabajo de las marionetas está, este, muy, muy técnicamente muy bien logrado, ¿no? Y la historia aparte te mueve, ¿no? Como que te lleva de la mano y te mete dentro de la mente de las, de las dos protagonistas. Pues, muy bien. Gran recomendación. Te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí dentro de TicFone para platicar acerca de tu cortometraje. Te deseamos lo mejor, que siga creciendo y que siga viajando en muchos festivales presenciales para que la gente lo conozca. Y, pues, invitamos a los que nos están viendo a que te sigan en Facebook para que se enteren acerca de todo tu trabajo y los demás cortometrajes que has realizado. Entonces, pues, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti. Muchas gracias, Tukey.